Música Hola colegas, aquí estamos de vuelta en Limbo Vamos a continuar con este let's play, vamos por la parte, no sé, vamos por la parte 5 creo, no sé Bueno, vamos a seguir con esto, estábamos en las ametralladoras, nos habíamos quedado ahí Espero que esta sea la última parte porque falta poquito, así que si no me trabase de una manera tan hardcore lo podría acabar hoy Veamos, ahí se ve el láser, como carajo pasó esto A la mierda ¿Cómo hago esto? ¿Por qué hay una arriba? O sea, me pregunto, ¿por qué hay una arriba si ya con la de abajo basta? Ah, pues me mato si me tiro ¿Por qué habrán puesto una arriba si con la de abajo ya basta? Ah, hija de puta, se mueve Ok, la de abajo no la puedo pasar, pero la de arriba se mueve por algo Ah, el cable será ¿Cómo hago esto? A ver Yo claro, no puedo llevar el cable Y se sigue moviendo, hija de puta A ver si por aquí no me olvidé de alguna cosa Ah, creo que había una caja acá No sé si la puedo llevar, creo que no No, no la puedo llevar No Bueno, veamos Tiene algún truco esto para pasarlo, seguramente Todo lo tiene, así que a ver ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡La debo romper! A ver, eso lo descubrí de suerte Vení querida A la mierda ¡Oye, no me pegaste, hija de puta! ¿Se ha decompuesto esto? Bueno, tengo que romper más Pégame ¡Eso! Ahí está, le hiciste mierda ¡Listo! Ahora sí me puedo ir Vámonos Bueno, a ver con qué nos venimos ahora Ahí necesito una caja Porque no llevo, creo Acá está la caja ¿Cómo hago esto? ¿Qué es ese sonido? ¡Aaah! ¡La concha de su madre! Ok, y ahora tenemos Puzzles de gravedad Ya me tenía la gravedad Hasta los huevos Y ahora tenemos Puzzles de gravedad A ver Ok, necesito ¡Ay, casi me mata! Que éstas se queden aquí Para yo poder subir Ah, pero se va para allá A ver, y más allá que hay Creo que nada No, ni nada Bien, ahora tú muévete para allá Ahí está A ver ¿Y si tengo de vuelta? ¡Oh! Ah, la recargo Ok, ahí se ve Ahí abajo del botón Bien, a ver si vienen ahora Cómo vienen ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Carajo! Casi ¡Oh, vamos! Empujado junto No sabía que voy a eso ¡Vamos! Ok Ven, 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 ven Empuja, empuja, empuja ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, casi! Ahí vamos de vuelta Voy cortando para Ahorrar tiempo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso es! Ahí está ¿Y ahora qué hago? Ahí está Eh, bien Bien, pero ahora Ah, ahí está Necesito otra vez la caja para acá ¡Ah! Para, no se me ocurrió poner No se me ocurrió poner una caja aquí Bueno, espérate, pero si pongo una caja aquí ¡Sube la caja! ¡Ah, no! ¡Sube solamente ahí! ¡Ah! ¡Ah, mirá! ¡Uh! ¡No, pará! Yo quería subir arriba la caja Eh, chequeando ¿Por qué no subiste ahora? Eh Bueno, vení Vení No, si yo subo arriba Me va a aplastar Sí, no Tiene que estar ahí En ese costado A ver, creo que ya sé Cómo es Veamos Veamos Tú te pongo aquí Para que la caja esta te suba Yo me pongo aquí No, espérate Lo voy a hacer al revés Ahí Así Pasito Eh Esto está para algo Esto está para algo Esto está subidita Y aparte la caja viene Vale, pero ahora debo correr para que no me aplaste Eh, y ahora corro Salto Empuja, 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 empuja Me subo A ver si llega Bien 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 Listo Ahora ven aquí La agarro No Oh, listo Ya está Me costó un poco más Esta Maldito puzzle Vamos A ver Ahora ya estamos con puzzle de gravedad Maldita sea Que va a ser lo siguiente Eh Oh What? Ah Que onda Mejor necesito las dos cajas Que tengo que hacer aquí No sé por dónde salir Uh Uh A ver, para Baja, quita Ah Ya está Ya lo comprobé Eh Cuando activo el Coso de gravedad abajo Esa gran Cosa enorme Que está ahí arriba Sube Así que necesito Una caja abajo Y una caja arriba Como mierda Hago para traer una caja Acá arriba Ah Esto sube ¿No? A ver Tengo una idea Pero no creo que funcione No creo que tenga El suficiente tiempo Para hacerla Vamos Ahí viene Vamos Vamos Agárrala Puta madre Bueno Estuvo cerca Para hacer el primer intento Ya vamos cerca Algo así es lo que tengo que hacer Vamos con el intento 2 Vamos pendejo Corre, 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 corre ¡Ahí está! Yo creí que la escalera No la iba a poder pasar Se fue a la mierda Ahí está Bien Bien Ahora Debo subir encima de ella Cuando Antes de que la gravedad Llegue Creo Ok Vengo por aquí Aquí voy A ver si puedo Salto Antes de que la caja llegue Debo saltar Sobre la otra caja Ahí va Ahí va ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Los voy logrando Mi cerebro está funcionando A ver ¿Qué es esto? Ok Un ascensor Listo Ah Hay una metralleta ahí No debo hacer que le pegue a la soga De la caja Pégame Rápido la caja El ¡No! Ah Oye Creo que el láser de ahí arriba Como que Le llega hasta la escalera No sé si llega No lo veo bien la escalera Pero bueno Con esto bloqueo esta mierda Sí Creo que llega Ah Pero lo cago ¿Qué es esa mierda? Ay Acá estamos de vuelta Todavía son A poco se me fue a tomar algo Bien Odio la gravedad Me tiene molesto ya la gravedad Quiero salir flotando Como en el espacio ¡Wow! ¡Oh! ¡Viniste! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué carajo se supone que haga aquí? ¡Oh! ¡Oh! Esto es Me haría un poquito A ver Bien Te pongo aquí No Sí, sí, sí Está bien, está bien Está bien Eh No sé por qué está esa cosa ahí abajo A ver Si yo Ah no Pará Claro Porque si yo activo este La caja va a bajar Pero después yo tengo que subir de vuelta Y si activo de vuelta Para venir a subir La caja subirá otra vez Mirá Tengo que anticiparme A las estupideces Que voy a hacer Bien Así que acá Bien Por ahí digamos A ver Vamos a probar Cuando baja Bien Yo no puedo subir Ok Creo que otra caja No había abajo ¿Verdad? Ah no No podía traerlo No Ok Veamos Debo pensar Cómo carajo hacer esto Bueno Más lógico Sería primero Saltar aquí ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Ah al revés salto Que salto con el de abajo Ay no Las orugas de mierda Ah Sí pero ahora no puedo irme Eso es lo que Yo quería decir Necesito que la gravedad Cambie de lado Para poder bajar ¿Y cómo mierda hago eso? Es raro manejarlo así Todos los controles invierten Bien Si yo toco esto Toco esto Ah Wow 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 A ver Estamos de vuelta Oh Ay me rompí las piernas Y encima me cago What? Ah Tranquilo Eh Veamos Ahí Baja Ok 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 No Ok Acá estoy Eh Espérate ¿Qué pasa si subo allá arriba? Segura Porque Allá nosotros Pudimos Bloquear la La metralleta Con la caja Al parecer Al parecer la metralleta No dispara Todo lo que tenga enfrente Si no solamente a mí Ah bueno Funcionó de todas formas Eh Oye Acá Acá habrá otra caja ¿Verdad? Eh ¿Qué mierda es eso? What? Ay No me jodas Wow Es una caja Paranormal Ah Debo joder Con la gravedad ¿Verdad? Oh Uso la fuerza Para mover la caja Ven a mí Caja Ven a mí Ah Me siento Yoda Vamos Muévete Maldita sea Eh Eh Es más complicado De lo que parece Vamos Muévete No, para Tengo que hacer que Eh Ahí Eso 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 Despacito Despacito Yo te tengo Yo te tengo Eso Fuck Como mierda La muevo de ahí Ahora si quedo quieta La madre Ok, acá estoy Debo hacer que no toque Los bordes acá Ok, ahí Eh Eh Casi, casi, casi No No Tocó el borde Y la cagó Uy, genial Bueno Vete a la mierda Dale Si toca los bordes Cambia de 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 lado Y la caga Ahí 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 Sí Lo logré Vamos Cajita Y genial Y ahora Como Eh Sí, pero cambio De lado Solo aquí ¿Cómo hago Para pasar esto? ¿Cómo me llevo La caja De aquí? Aquí Ah, y si yo me voy Para allá No, no creo Porque aquí puedo subir No 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 subas tú O quizás sí No, no, no Venía acá No Venía Casi me matás Hija de puta ¿Cómo te atreves? Eh No, baja Fuck Listo Cajita conmigo Pero ahora No puedo Pasarla por aquí La caja De un mierda A ver No creo que funcione Lo que tengo en mente Pero Que se yo No Oh Que me creí Que me iba a quedar Entrando abajo La caja Bien Eh Estoy por hacer Algo muy random La verdad No sé No No creo que funcione Y si funciona Bueno Genial Pero a ver Voy a probar Todas mis Formas A ver Esto hace que me mueva Hacia arriba Con lo cual Puedo caminar Por aquí arriba Quizás puedo volver Por arriba Hacia la otra caja A ver Porque Yo vi Que aquí Venga hay pasto Allá del otro lado También había pasto Arriba O sea Porque mierda Habría pasto En el Oh Mira cajita Oh Viniste conmigo Oh Para O esta no es la caja Viste Esta caja siempre estuvo aquí No Lo dudo No Si Es la caja Esa que estaba ahí Bien Ahora tengo las dos cajas Eh Una tengo que dejarla Creo que aquí abajo Para yo poder subir ahí Eh Ah que idiota No hay necesidad De poner esta caja aquí Esta Esta no tiene que estar aquí Esta tiene que estar aquí Listo Y esta tiene que estar aquí Así yo Eh Corto el elevador Lo pongo como estaba Listo No llego Ni de joda Oh Oh Lo logré Listo Por acá había un gusano Creo Escuché la Larvita de mierda Si te oigo Bueno Bueno Ahora jugamos Con un bloque Más grande Hay un imán Incluso Para que Esto es todo aquí Ok Tengo un imán Que no hace nada Ah Y acá tenemos otro Encima Ok Veamos Primero baja Oh Si que es pesado Esa mierda Ok Esto no hace nada A ver Ok Tengo que estar Arriba Para poder pasar Pero aquí falta algo Creo No será que tengo que traer Las cajas No jodas Para Falta algo Que no probé Que no creo que funcione Tampoco Pero no lo probé A ver Aquí puedo subir Y ahora puedo saltar Ah pero Vamos a perder el imán A ver si así Que ahora juegas esto Pérdeme el imán Bien Ahora saltamos aquí Y aquí Y que mierda Se le manda O sea Enciende algo ahí Pero no se que Y Acá no hay nada What the fuck Eh Eh Ah Mira Me acabo de dar cuenta De algo De pedo Vine y toqué esta cosa Para apagarlo Y los cosas se quedaron arriba Porque esta cosa está imantada Esta mierda imanta el techo Esto imanta el techo Para que no caigan Ok Y ahora como hago Para que caiga ese Ahí salen la mierda ambos Ok A ver A ver A ver A ver Tú activa Claro Ahí está activado Pero si lo suelto Se A ver No creo que funciona así No se cae nada Vamos a ver Cómo hago esto Esto va a ser que uno se queda arriba Y el otro se queda abajo Pero no puedo imantar este Este piso Acá pensando Qué mierda hacer Ah A ver Para Baja Y mandate Creo que ya sé Este está más arriba Que el otro Con lo cual Este llega primero arriba Así que si yo activo esto A ver No Carajo Tengo que Tengo que activarlo Y sacarlo Antes de que el otro Suba Creo A ver Si funciona Ah Desactivate El otro en teoría Va luego A ver Ahora tendré que estar Jodiendo con la caja De mierda A ver Ahí está Funcionó Lo vi caer Lo vi caer Si Listo Vamos Se están haciendo Un poco complicado Ya los puzzles Pero los estoy pasando No sé De suerte Esto qué Oh Oh wow Eh Ven Eh Y ahora qué Oh Salí despedido Hacia el cielo A ver Si yo toco la cuerda Viene Así que si la toco de vuelta Baja Ah Ah Mirá Ya Ah Ya capté Tengo que Y ahora correr Agarrarla Y para Chau 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 ¡Suscríbete!